Desde el Banco Agrario, el presidente del banco nos acaba de anunciar a todos los colombianos y a toda la gente de esta región del país que estarán haciendo los análisis debido porque no van a colocar créditos a personas que estén haciendo actividades en las áreas protegidas. Al mismo tiempo, la gran sembratón en el mes de abril, del 22 al 29 de abril, donde estarán más de 800 oficinas, 800 municipios en Colombia donde tiene oficinas el Banco Agrario, uniéndose a esta gran siembra para llegar a la meta de los 180 millones de árboles. Reconocimiento al gobernador, con quien vengo trabajando hace muchísimo tiempo en diferentes instancias, hoy como gobernador y yo como ministro, y por supuesto con todo su equipo y todo nuestro equipo y la corporación también con el liderazgo que es muy importante del gobernador del Meta, no solamente en el departamento, sino en todo el país. Hoy tiene un gran liderazgo por la lucha contra la deforestación y el Meta es uno de los departamentos afectados por este delito, por este flagelo y él viene con un gran compromiso no solamente en la lucha contra la deforestación, sino de la inversión social, la reforestación y la hacienda. ¡Gracias!